Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertaré tu cuello Te juro amor, eso es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero comer ya besito Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Me gusta estar ahí a tu lado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón va a aguantar la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Todo ese amor que llevo conmigo Te lo regalo cariñito a mí Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Por eso quiero tenerte a mi lado Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Besito a besito Besito a besito A mí me gusta estar ahí a tu lado Porque de ti estoy enamorado Porque de ti estoy enamorado Porque de ti estoy enamorado Mi corazón va a aguantar la presión Por eso quiero colmarte de amor Por eso quiero tenerte a mi lado Porque de ti estoy enamorado Besito a besito Besito a besito Besito a besito Besito a besito Brinca, guillo Estrúmpate, chau Así o, mate Estrúmpate, chau Estrúmpate, chau Estrúmpate, chau Estrúmpate Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Y a mi me gusta esta naturaleza Porque de ti estoy enamorado Mi corazón va a guardar la presión Por eso quiero colmarte de amor Poquito a poquito, besito a besito Poquito a poquito, besito a besito Dale vamos, dale click Viven los aves 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 Viven los aves